...de tránsito nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo de lunes 7 al domingo 13 de junio del presente año. Destacamos que en el 94% de los municipios de nuestro país no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. En el 94% ocurrieron 709 colisiones, resultaron 14 personas fallecidas y 18 lesionadas. En relación a la semana anterior, aumentaron en 3 las personas fallecidas, disminuyeron en 30 las colisiones y en 15 los y las lesionadas y lesionados. 2. Víctimas, 7 conductores y 7 peatones. Las principales causas, 5 por imprudencia peatonal, 3 por exceso de velocidad y nuestras recomendaciones para salvar vidas. A los peatones, en la vía pública caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. Protejamos la vida de nuestros niños y nuestras niñas y de nuestros adultos mayores. Tómelos de la mano y no dejen que caminen solos sobre la vía. A los conductores, respeten los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revisen el estado mecánico de sus vehículos. Usen el cinturón de seguridad. Recordemos que la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y preferentemente chalecos reflectivos. A los conductores, prestar especial atención en la vía pública. Ya entramos al invierno. La Policía Nacional les recuerda a los conductores, a los pasajeros y a los peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud prudente y responsable sobre la vía. Llegó el momento de realizar nuestro primer corte comercial, pero no se despegue porque ya regresamos con más informaciones aquí en Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Luis Blandón de la Comisión Ejecutiva de UNAMOS dijo que sobre las recientes detenciones de la presidenta y vicepresidente de este movimiento político afirman que UNAMOS no se acaba y llaman al pueblo nicaragüense a mantener las esperanzas. Estábamos claros y conscientes de que liderazgos como el de Ana Margarita, Suyen, que siempre han estado en primera línea, iban a tener consecuencias. Más en un contexto cuando nos encontramos que están aplicando leyes absurdas contra la ciudadanía, que quieren inhabilitar y simplemente lo que él no quiere es irse a enfrentar a un proceso electoral con personas de que van a dar la batalla hasta el último minuto y también él no quiere competencia, pues porque ayer y antier fueron personas y dirigentes de UNAMOS, pero también recordemos que hay una campaña constante contra el periodismo nacional y también contra cuatro precandidatos que están encarcelados. Y también tenemos más de 120 presos y presas políticas y que hay que estar demandando su libertad. Para aclarar, ¿se acabó UNAMOS? Por supuesto que no. UNAMOS no es cuatro personas. UNAMOS somos un partido político con estructura. Ahora nos encontramos en un proceso de reorganización, ya que el orteguismo, nos guste o no, quiso golpearnos fuertemente, pero algo que nos ha caracterizado como organización política es que no somos de cúpulas. Aquí todos los que pertenecemos, la membresía, está clara y consciente que vamos a seguir ahora más que nunca firme dando la batalla y vamos a seguir siempre aquí luchando por la libertad de Nicaragua. Vamos a seguir firme. ¿Cómo traducen ustedes estas detenciones? Y te digo esto, puesto a que, por ejemplo, UNAMOS como tal, ya sabemos que le habían quitado la personería jurídica y la formación como tal, no tenía pues un partido político, una casilla por la cual correr específicamente. ¿Cómo traducen ustedes estas detenciones? Nosotros creemos de que esto es parte de la desesperación en el momento que él se está encontrando. Pues Ortega tiene mucha presión internacional. Nosotros vamos a seguir trabajando en ese eje que consideramos que es bien importante. Ortega sabe que no goza del respaldo popular, inclusive ha perdido base que en algún momento logró captar. Esto es un desafío para la ciudadanía, principalmente nosotros y nosotras como miembros de UNAMOS. Vamos a seguir siempre para adelante. Somos un partido insobornable. Prueba de ello es que hemos sobrevivido aún sin personería jurídica. Ahora tenemos a nuestra presidenta y vicepresidente preso, pero vamos a seguir aquí dando la batalla, dando la lucha, y creemos de que es una oportunidad también para que la oposición logre cómo trabajar unida en acción. Porque consideramos de que Ortega va por todos y todas. Pues prueba de ello es que encarceló a José Adán Aguerri, miembro de la Alianza Cívica, encarceló a Violeta de la Neri Palace, que pertenecen a la coalición. Entonces eso te demuestra que él está buscando cómo desarticularnos. Él está buscando cómo la ciudadanía empiece a tener desánimo y creer que todo está perdido. Pues más no sabe que esto se convierte en muchísima esperanza, en muchas ganas de lograr libertad y sobre todo con muchas ganas de salir de Ortega en un proceso electoral. Continuando con más informaciones, la crisis política de Nicaragua será abordada en la Organización de Estados Americanos este próximo martes 15 de junio. Tras las declaraciones del secretario general Luis Almagro, donde calificó a Nicaragua como una dictadura, la Organización de Estados Americanos ha convocado a una sesión extraordinaria virtual para abordar la crisis política de nuestro país. El próximo 15 de junio será la fecha en que se discutirá un nuevo proyecto de resolución en el marco de la diplomacia hemisférica, como una nueva acción de rechazo a los ataques del gobierno de Nicaragua a grupos de oposición. La reunión ha sido impulsada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú. El documento está previsto que aborde la situación agravante de los derechos humanos en Nicaragua, la restricción de la participación ciudadana, ofensiva contra los medios de comunicación independientes y la persecución a los opositores. En entrevista con la cadena CNN en español, el secretario Almagro sostuvo que el gobierno de Nicaragua decidió deslegitimar la elección a priori con el encarcelamiento y la persecución de los candidatos, precandidatos y de aquellos políticos opositores y disidentes. Y estamos en un punto en el cual Nicaragua ha dado un paso más y es la deslegitimación de este proceso electoral a priori. Una deslegitimación que, obviamente, los candidatos que han sido detenidos no se esperaban que iban a ir por este camino, pero es el camino que ha decidido tomar Ortega y ha sido el camino en que ha desbarrancado el país en la deslegitimación y en la situación que estamos actualmente, que obviamente nos lleva a dar los pasos siguientes y pasar del artículo 20 al artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. O sea, yo coincido con lo señalado por la Presidente, coincido también en que la discusión ideológica es muy fuerte y que los alineamientos ideológicos ocurren dentro de la organización, pero la organización ha venido tomando resoluciones sobre la base de principios. Hay algunos que no le han gustado esas resoluciones, pero han sido decisiones adoptadas por la mayoría de los diputados. Marcos Medina, Noticias 12. Continuando con más, el abogado José Antonio López de Defensores del Pueblo afirma que el Tribunal de Apelaciones le negó el recurso de amparo contra el Acuerdo 135. Veamos de qué se trata. Nosotros interpusimos un recurso de amparo contra el Acuerdo 135 emitido por el Consejo de Carrera Judicial y el Tribunal de Apelaciones de Managua, Sala Número 2, deniega el recurso porque dice que no somos ofendidos o perjudicados. Es decir, somos ciudadanos nicaragüenses, somos 6.500.000 nicaragüenses y, claro, todas las normas nos afectan. Es decir, acordate que la Constitución Política, en su artículo 33.33, dice a ser puesto ante una autoridad competente en el plazo de las 48 horas. Es decir, esa garantía constitucional no ha sido reformada. Lo que se reformó fue el Código Procesal Penal y lo que nosotros estamos diciendo es que el Acuerdo 135 de la Corte Suprema no puede la Corte Suprema de Justicia estar legislando cuando el artículo 138, numeral 1 y 2 de la Constitución Política dice que es facultad de la Asamblea Nacional crear, modificar o derogar leyes e interpretar la ley auténticamente. Pero no dice en las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia que pueda legislar en este caso. Entonces, nosotros invocamos el artículo 5, 6, 27, 46, 130, 182 y 183 de la Constitución Política. Porque es decir, sigo insistiendo, lo que se reformó fue el artículo de la Constitución Política que fue para lo de la pena máxima, la cadena perpetua, pero no el artículo 33.3, que es el plazo de las 48 horas. ¿Y entonces por qué se está aplicando? Si no se reformó, ¿se pasa no? Es decir, lo están haciendo por la vía de hecho, pues. Pero sí, acordate que debió haber esperado de que resolviera la Corte Suprema de Justicia el recurso de inconstitucionalidad, pero sin embargo, pues, se sigue aplicando. Entonces, quiero decirte que la Constitución Política es clara. Los funcionarios públicos son responsables de los daños y perjuicios ocasionados en el ejercicio de sus funciones. Ahora, ¿ustedes sienten no que van a tomar el riesgo de esta rechazo? Seguimos haciendo uso de lo que la ley nos permite. En este caso, vamos por la vía de hecho. Estamos pidiendo que nos certifique las piensas principales, objeto del recurso, e ir ante la Corte Suprema Sala Constitucional para que ellos, pues, vean el fondo del asunto de lo que nosotros estamos citando. Seguimos insistiendo. El artículo 138 de la Constitución Política es clara al decir que lo único en legislar se llama Asamblea Nacional, no Corte Suprema de Justicia. ¿Y entonces cuándo lo estarían presentando? Bueno, todo está, depende de que el tribunal nos certifique y nos entreguen las piezas para tenerlos listos y así entregar las copias de ley que ordena la ley 260. Ahora cambiamos totalmente de tema y es que el INSS debe convertirse en un ente independiente. Es una de las seis medidas que recomienda el economista Francisco Samper para salir de los números negativos. El economista Francisco Samper dio a conocer las seis medidas que necesita el INSS para salir de sus números deficitarios acumulados y uno de ellos es que el INSS debe convertirse en un Estado independiente. Se debe hacer una auditoría al INSS para revisar su situación financiera y además también su situación actuarial y consideramos que esto debería ser aprobado por la Asamblea Nacional. En tercer lugar, me parece a mí que se debe de revisar las cuestiones de las víctimas de guerra. Las víctimas de guerra pasaron de apenas 7 millones a 31 millones de dólares en el 2019. La cuestión que se debe de tomar de forma inmediata es reducir los gastos administrativos. Los gastos administrativos andan alrededor del 13% y eso no es posible. que consideramos que debe de establecerse por lo menos un techo máximo del 7%. Lo otro que consideramos oportuno es que las pensiones reducidas deberían de ser también financiadas con el presupuesto general de la República, al menos parcialmente. Esto considero que puede ser alguna de las medidas. Samper dijo que el INSS tiene ocho años de cuentas deficitorias. Se inició en 2013, inicialmente con 202 millones. En el 2018 se llegó casi a los 4.400 millones y el año pasado el déficit del INSS se situó en 3.600 millones. Este es un problema que se dejaba venir, como dice el dicho, crónica de una muerte anunciada. El FMI había pronosticado que en 2033 se iba a agotar la reserva. Después lo adelantó en 2024 y después en 2019. O sea que eso había sido pronosticado. Noticias 12, Darlene Tellez. Marvin Altamirano de la Asociación de Transportistas afirma que el estudio de tiempos de despachos en aduana es una pérdida de dinero para el sector. Hay muchos transportistas que no van a hacer esos viajes al Puerto Corinto porque la tarifa no es viable. Además que la tarifa no es viable, el sistema de despacho en Puerto Corinto es un poco atrasado. A veces resulta más fácil ir a traer un contenedor a Puerto Limón, a Puerto Cortés, que ir a Corinto que está a 150 kilómetros de nuestra capital. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con eso. Porque he estado en Corinto y ahí me he dado cuenta que hay necesidad de camiones. Pero las transnacionales no tienen ese servicio porque no revisan bien las tarifas de transporte. Y eso no va a caminar si ellos no lo revisan, si no lo actualizan y no se llega a una negociación correcta. Entonces, estamos instando siempre al sector privado, como al sector de gobierno, a buscarle solución. La alza de los combustibles significa alza en los viajes de transporte y alza en los productos a nivel nacional. Eso tiene que ver con la competitividad de nuestros productos y de nuestros servicios a nivel nacional e internacional. Entre más nos disparamos, tenemos menos posibilidades de estar exportando e importando productos para nuestro país. Y obviamente eso va a afectar la economía nacional. Don Marvin, quisiera consultarle, ¿qué ha pasado con el estudio que se estaba realizando en las fronteras de la región centroamericana para determinar el tiempo de circulación de las mercancías? ¿Ya hay resultados de este estudio? Bueno, SIECA, que es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, nos envió una carta para que participáramos en ese estudio sobre los tiempos que iban a pasar los camiones ahí en las fronteras centroamericanas. Nos dijeron que efectivamente es la Pedro Alvarado, que se conoce como Achadura, entre Salvador y Guatemala. El Amatillo, entre Honduras y El Salvador, Guasable, entre Nicaragua y Honduras, Peñas Blanca, entre Costa Rica y Nicaragua y Paso Canoas, entre Costa Rica y Panamá. Ellos ya nos enviaron la nota donde nos invitan a participar en ello. Sin embargo, como presidente de FECATRAN, que actualmente lo soy, ya se hizo una nota contestándoles a ellos que esos tiempos lo que están haciendo es un espejo y es un engaño y es una mentira a la sociedad centroamericana. Porque las antenas que van a utilizar para medir estos tiempos solo miden el tiempo cuando entra por una aguja y sale por la otra aguja en el lugar aduanero. Pero las filas que hacen los camiones que pueden dilatar 24, 8 horas, 10 horas, 12 horas o hasta 48 horas y en algunos casos hasta 72 horas, esos tiempos no son medidos por ninguna antena. Es más, eso es un proyecto financiado por la Comunidad Económica Europea y más bien estamos notificando nosotros que lo que se está haciendo es justificando los fondos pero más allá de justificar los fondos no existe una respuesta a la facilitación del comercio que es lo que se necesita a nivel regional para eliminar esos tiempos, para no tener atrasos y tengamos una mayor circulación en nuestra región. ¿No ha habido ningún resultado entonces hasta el momento? Hasta el momento está en proceso el proyecto pero ya nosotros como sector ya dijimos que eso no es la respuesta a la facilitación al comercio. No se puede medir el tiempo porque entró en una aguja y salió por otra aguja en una aduana. Tiene que medirse desde que el camión llega a la frontera y empieza a hacer la fila fuera de las agujas en toda esta frontera centroamericana. Entonces por eso es que estamos diciendo que lo que están haciendo es justificando el dinero pero jamás un proyecto que encierre y facilite el comercio a nivel regional. Ahora en noticias de carácter internacional el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin se preparan para verse cara a cara en Ginebra. En medio de las tensiones diplomáticas... Tenemos una relación bilateral que se ha deteriorado hasta su punto más bajo en los últimos años. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin quien habló en exclusiva con la cadena NBC News se reunirá este miércoles 16 de junio en Ginebra donde ya se adelantan los preparativos para esta cumbre en la que según el experto de seguridad nacional Josef Umire existe una prioridad más allá de los reclamos que podrán ser parte de la conversación. Lo primero y lo más principal es el tema nuclear. Estados Unidos y Rusia a pesar de nuestras diferencias siempre hemos podido entrar en algún tipo de acuerdo hemos podido llevar a Rusia a un tipo de diálogo sobre el tema nuclear para asegurar que no van a proliferar material nuclear a nivel mundial. A esto según Umire se suma la colaboración estratégica contra terrorismo tema en común que de acuerdo con él podría abrir el paso a conversaciones más sensibles. Hay muchas cosas que estamos en desacuerdo con Rusia que tiene que tocar también con el lado de cibernético el lado de interferencia en ciertas elecciones incluso la nuestra el lado de su política exterior en ejemicio horizontal principalmente en Venezuela entonces todo eso le lleva a los temas más delicados pero si empieza con algo más histórico más creo que no estamos de acuerdo a lo mejor va a tener más éxito. Por su parte el presidente Joe Biden en un evento frente a tropas estadounidenses en el Reino Unido aseguró que se reunirá con el presidente ruso para hacerle saber que Estados Unidos ha regresado y las democracias del mundo se unen para darle cara a los desafíos más difíciles que enfrentan en el siglo XXI. No hay garantía de que yo pueda cambiar el comportamiento de una persona o el comportamiento de su país los autócratas tienen un poder enorme no tienen que responder al público y el hecho puede muy bien ser que si respondo de manera amable que lo haré no lo voy a convencer y él seguirá actuando de la misma manera. Aún así Biden agregó Hay muchas cosas que están pasando en las que podemos trabajar juntos Algo que se sabrá tras su reunión cara a cara Celia Mendoza, Bustia América, Ginebra, Suiza Llegó el momento de realizar nuestro segundo corte comercial pero no se despegue porque ya regresamos con más de Noticias 12 Gracias por continuar informándose con nosotros María Teresa Fernández de Mujeres Rurales reportan pérdidas en siembra de primera y afirman que podrían tener problemas en la seguridad alimentaria Las mujeres se hicieron expectativas porque los pronósticos eran que las lluvias empezaban en mayo y que se establecían después del 20 de mayo pero solamente llovió en Chinandera entre el 3 y el 15 de mayo entonces las mujeres empezaron a sembrar el 20 se arriesgaron pues con esas pocas lluvias que caían pero en León no cayó ni una gota es decir, en León está lloviendo por las tardes a partir de hace tres días entonces, ¿qué son los resultados de estos? los efectos, primero pérdidas de semillas porque las mujeres sembraron y no llovió lo suficiente entonces, los maíces principalmente los plátanos, la yuca no se sembró ajonjolí estaban muy tristes pues y muy mal en el caso del maíz se perdió y en León se perdió por decirlo así porque la gente no sembró es decir, ya no sembró la primera y esto crea grandes consecuencias porque no van a tener ingresos hay problemas para los alimentos que las mujeres tienen que comprar que no salen de sus cosechas y también pérdidas por el alto costo digamos, del combustible en el caso de Pozoltega donde las mujeres siembran maíz para chilote plátano y ayote están incurriendo en gastos excesivos por el alto costo del combustible ¿todo esto no pone en riesgo digamos, la seguridad alimentaria? y la soberanía porque ya han perdido semillas entonces, esto que pasó ahorita lo vamos a ver en los próximos meses donde las mujeres no tengan alimentos donde no tengan ingreso y bueno y este... confiando pues que en la postrera puedan sembrar hay algunas que ya perdieron semillas pero igual que pasó con el Eta y el Iota las mujeres se ayudan digamos, hemos construido una base de sororidad que la que tiene semillas le presta a la otra y así vamos así pasó con los dos huracanes pues que dejó y esto, en resumen hay como 50 manzanas de maíz afectadas y las que no se sembraron pues en el caso de León que siembran frijoles blancos y frijol rojo en las laderas de los volcanes y más o menos 50 manzanas también que ya no se sembraron no se sembró agonjolí y los plátanos pues en gran riesgo porque si no van creciendo robustos y no tienen al menos 10, 12 hojas la racima, como dicen las mujeres es muy pequeñita como nuestros dedos pues entonces ¿estas 50 manzanas de qué departamento? de Chinandega sembraron en Chinandega entre maíz para chilote y maíz que las mujeres que cultivan que principalmente lo venden en elote no se vendió elote ¿cuántas son las mujeres afectadas? estamos hablando de mujeres de 5 cooperativas alrededor de 90 mujeres y sus familias porque las familias siembran pues entonces y en China y en León que no sembraron pues que hay alrededor de 220 mujeres organizadas y que ni ella ni sus familias sembraron están pues esperando ahora va a ser hasta la postrera continuando con más informaciones según el ex canciller de Nicaragua Francisco Aguirre Zacasa no están los votos necesarios para aplicar carta democrática a Nicaragua la verdad es que han habido varios intentos de reunir los votos los 24 que se necesitan para aplicar la carta democrática y hasta la fecha los Estados Unidos los países demócratas demócratas pues que están alineados con ellos en el caso de Nicaragua como Canadá por ejemplo no han logrado acercarse a los 24 votos por eso es que la última vez que se reunió el Consejo Permanente para abordar el tema de Nicaragua salieron con una resolución porque sabían que no en ese momento no tenían los votos ahora la realidad es que las cosas han cambiado ¿en qué sentido? primero aquí en Nicaragua el encarcelamiento de tantos líderes de la oposición han creado la impresión en las capitales americanas de que actualmente la posibilidad de una elección libre transparente observada en Nicaragua son muy remotas esa es una cosa que se percibe pues en los países de las capitales americanas por otro lado hay una nueva administración en Washington y eso es importante porque en la administración Trump no había mucha simpatía para la diplomacia de Trump en capitales americanas y sobre todo en Europa o sea que va a ser más fácil a lo mejor movilizar un respaldo internacional y lo vimos en Costa Rica vimos al presidente del gobierno español diciendo desafiando al presidente Ortega y diciéndole a él que jugara limpio en las elecciones ahora vos me vas a decir que tiene que ver España que tiene que ver Francia e Inglaterra con la OEA yo te diría para una votación cero pero en la medida que se exista que exista en el mundo que se perciba en el Senado de la OEA que se está armando una coalición que podría incluso incluir a la Argentina por discusiones conversaciones que ha tenido directamente el canciller norteamericano con el canciller argentino aparentemente podría eso crear o facilitar la creación de un consenso ahora que si ese consenso llegará a los 24 votos yo te diría muy difícil muy difícil si yo tuviera que apostar a mí me gusta resolver los argumentos apostando ¿verdad? yo honestamente dudo de que estén los votos allí me preocupa muchísimo porque tengo la impresión por cosas que estoy viendo en los medios que hay nicaragüenses que en su afán de castigar al Carmen están proponiendo que Nicaragua sea sacada del DR-Casta y quiero decirte que eso para mí es deplorable porque el DR-Casta es una una acción en el caso que fuésemos suspendido ahí primero que sería mucho más grave para Nicaragua y su población sobre todo que es la aplicación de la Carta Democrática y segundo afectaría a 130.000 nicaragüenses de modestos recursos que trabajan en la zona franca Doctor entonces ¿en manos de quién estaría la solución a esta situación política que ya está escalando al nivel internacional? Bueno sobre eso del escalamiento quiero decirte una cosa si bien es cierto que los latinoamericanistas norteamericanos está muy consciente y asustado sorprendido y condenando lo que está pasando aquí en Nicaragua todavía no es un tema que maneja el pueblo norteamericano el tema centroamericano que maneja el pueblo norteamericano es la emigración ilegal de países como El Salvador Honduras y Guatemala hacia los Estados Unidos el pueblo norteamericano si vos le preguntás que qué piensas la crisis de Nicaragua te diría que no tienes la menor idea de lo que está pasando entonces tenemos que tener muy claro eso pero por otro lado los tres grandes periódicos de los Estados Unidos el Wall Street Journal que es conservador el Washington Post que es el periódico más importante de Washington y el New York Times que tal vez a nivel nacional es el más influyente si ya se ha pronunciado sobre el tema de Nicaragua han sacado editoriales y reportajes larguísimos ¿por qué? porque nadie se imaginaba que iba a recurrir a estas acciones el Carmen El sociólogo Raiti Juárez afirma que el único cambio para Nicaragua es el cambio democrático de lo contrario continuará el deterioro social, económico y ambiental El único camino para Nicaragua es el cambio democrático sin embargo el cambio democrático es una construcción social o sea la realidad social es una construcción que hacemos todas y todos los actores políticos institucionales no es algo que compete estrictamente a un actor por decir así al gobierno o a la oposición se requiere de un gobierno abierto y de una oposición abierta o sea que se abandonen posiciones radicales tanto del gobierno como de la oposición y se abran mecanismos para que las demandas de las poblaciones sean incorporadas de lo contrario el deterioro económico el deterioro social y el deterioro ambiental va a profundizarse en las y los nicaragüenses digamos ¿qué se puede percibir en cuanto a esto de la búsqueda de la democracia tomando en cuenta pues que hay muchas limitancias? bueno lo que hemos visto es una disputa de poder por parte de la élite donde la población la gran mayoría de la población trabajadora estudiante salen afectados es un resentimiento histórico entre quienes están defendiendo cuotas de poder y quienes quieren conquistar el poder o tener cuotas en el estado esto responde a una visión tradicional del poder como una suma de que te llevas todo cuando ganas cuando debería ser sentarnos y construir un país en base a los intereses de todos los sectores es imposible que Nicaragua frente a los desafíos del siglo XXI la pandemia la emergencia climática el deterioro de la economía y el deterioro ambiental continúen disputas de élites políticas económicas por cuotas de poder aquí debe haber una salida obviamente pacífica pero de los y las nicaragüenses poner la esperanza en la organización de estados americanos en Estados Unidos o en Europa es prolongar el sufrimiento del pueblo porque quienes vamos a solucionar los problemas somos los nicaragüenses pero sin embargo se requiere de que todos los actores abandonen posiciones radicales y se encuentre una salida a esta crisis que ya lleva más de tres años y ha significado aumentar los niveles de pobreza en la población y sufrimiento para la mayoría de los nicaragüenses sobre todo para la gente que está en el campo y en las zonas del Caribe que históricamente han sido excluidas de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones para este mediodía pero los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar a partir de las seis de la tarde estuvo con ustedes Gabriela Solórzano ¡Gracias!